de los enchufes, el interruptor, para hacer luz. Las piedras no pueden hacer electricidad ni nada. La electricidad sale de los relámpagos. Eso sí. ¿Tú de dónde crees que sale la electricidad? Unos señores ponían la electricidad por las casas. Cuando recalvan, vuelven y ponen más. Es invisible, pero puede ser azul, rosa, amarillo. Es amarillo. Y los globos. Yo he visto por la tele que si los frotas muy, muy rápido puedes crear electricidad. Bendita Inocencia. Bendita Inocencia. ¡Ja, ja, ja!